El presidente Uribe Usted nos lo contará desde su alta especialidad en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos. Cuéntenos, ¿cómo vio usted esa audiencia o ese aquelarre, como usted quiera que se lo bauticemos? Así es, doctor Londoño, estamos asistiendo a una audiencia, a un proceso anómalo, en donde los victimarios se están haciendo pasar por víctimas, en donde se crea un proceso que todas las pruebas demuestran la inocencia del expresidente, pero que por el solo hecho de odiarlo y no quererlo en la política hicieron dicho proceso y se ha venido desarrollando actuaciones tan arbitrarias que hoy en día se reconoce a Deyanira Gómez una víctima de este proceso cuando las pruebas demuestran que está detrás de todo un entrampamiento contra el expresidente Uribe. Bueno, doctor Mosquera, cuéntenos cómo es posible que en una cárcel en Colombia pasan las cosas que pasen con el señor Monsalve, que pues nos importa una higa, un criminal condenado a 40 años de prisión. Vaya pues a ver si va a ser tema nuestro, pero si lo es cuando se convierte en acusador fundamental del presidente Uribe. En una cárcel eso cómo es tolerable, eso cómo es imaginable. Eso se lo muestran a uno en un video y uno dice no puede ser. Por cosas graves que pasen en Colombia, esto que estoy viendo no puede ser. Usted como abogado especialista y los abogados especialistas en derechos humanos y derecho internacional humanitario pueden concebir que un preso tenga semejantes libertades, semejantes facilidades, semejante comportamiento absurdo y que las autoridades no hagan nada y que ahí sigue el hombre y sigue de testigo clave contra uno de los hombres más prestantes del país. Así es doctor Londoño, el estándar internacional de derechos humanos establece que los testigos no deben recibir ningún tipo de beneficios por sus declaraciones y en este caso el señor Monsalve lo que ha venido recibiendo son los favorecimientos para mantener una versión falsa y esto con base en que inclusive el propio INPEC le envió una solicitud 2019-2020 a la Corte Suprema de Justicia donde le decía que esta persona se estaba aprovechando de la protección que se le estaba dando y que estaba incurriendo precisamente en estas acciones y la Corte Suprema de Justicia en vez de tomar correctivos para que siguiera siendo testigos y era así, pero no darle estos beneficios, guardó silencio y antes regañó al director del INPEC que porque el señor Monsalve era un testigo que tenía que protegerse, es decir, tenía patente para hacer lo que quisiera dentro de una cárcel pero esto no es simplemente hacer ciertas cosas en las cárceles, esto es solamente lo mantenía en consentido para que siguiera con esa versión falsa. Doctor Bosquera, mi experiencia como abogado fue muy larga, hoy no estoy en el ejercicio profesional, lo sabe el país entero, desde hace mucho rato pero yo nunca vi que un preso llevara contabilidad de los pagos que le hace a los guardianes para sobornarnos de los pagos que le hace a las prostitutas que lo visitan, de los pagos que hace en una finca que no conoce pero que alguien le regaló y no nos han podido explicar por qué toda la contabilidad perfecta la lleva el señor Monsalve ¿eso tiene antecedentes? ¿eso se había visto antes? Sí, cuando son testigos falsos y precisamente son ese tipo de calidad de testigos los que declaran falsamente contra las personas y la corte debió haber, antes de iniciar cualquier investigación contra el expresidente Uribe debió haber sopesado quién eran y de dónde provenían tales afirmaciones aquí estamos asistiendo a eso, un proceso desarrollado en contra del expresidente Uribe simplemente por odio y definitivamente estos desmanes que se han dado a conocer por parte de ese señor Monsalve, de ese delincuente que es un secuestrador y extorsionista pues lo que se demuestra es que es un testigo falso y que todo su decir lo basa en favorecimientos que ha recibido a lo largo de todo este proceso Pero surge también en el proceso un personaje harto singular que es esta señora de Yanira que era la que le llevaba las cuentas precisas a Monsalve y se las presentaba con toda claridad cuánto se ha gastado en la finca cuánto ha costado el trago que le está mandando para que se entretenga con sus amiguitas allá en la cárcel, hágame el favor, en plena cárcel y entonces esta de Yanira aparece como supuesta víctima del presidente Uribe A ver, explíquenos usted de dónde puede salir que esta mujer que además estuvo en líos sentimentales largo tiempo con un jefe de las FARC ¿De dónde puede salir esta mujer como víctima? Esto hace parte de un plan elaborado que ya todos los colombianos están dando cuenta y es que de Yanira junto con Monsalve y otras personas lo que vinieron fue construyendo una aparente demostración de amenazas cuando realmente no lo son El propio abogado de Yanira manifestó ante la Corte ante el Consejo Superior de la Judicatura inclusive declaraciones públicas que la señora y sus escoltas se habían autoamenazado que habían faltado a la verdad y todo esto lo hacen con el propósito de hacer creer que ella está en peligro por el expresidente Uribe pero realmente si ella estuviese en peligro realmente lo estaría por su pertenencia a un grupo terrorista como las FARC como recientemente lo reveló Semana o por su tener matrimonios con diferentes personas pertenecientes a la delincuencia como en este caso de las FARC y también ahora la delincuencia común como Monsalve Bueno, doctor Mosquera y cuéntenos de dónde sale el carácter de víctimas del exfiscal general de la Nación y el vicefiscal ¿víctimas de qué y de quién y por qué? ¿en qué puede ser víctima el exdirector de la Fiscalía General de la Nación de la conducta del presidente Uribe? ¿en qué? Bueno, absolutamente nada ellos no han demostrado ni siquiera sumariamente por qué son víctimas lo que se hace es que la dinámica de este proceso pero no ha llegado a la instancia que es el momento para debatir y si es víctima o no lo que sucede es que la jurisprudencia la han utilizado de mala fe para constituirse como víctimas en este proceso previo porque ellos ni siquiera son víctimas actuales simplemente se presume que son víctimas hasta que llegue a la audiencia de acusación donde tendrán que sustentar esto pero realmente lo que hacen es torcer la jurisprudencia para su beneficio y ampararse en jurisprudencia que es muy amplia para decir que las víctimas se desconstituirse en cualquier momento entonces estamos asistiendo a un abuso del derecho a una persecución arbitraria por parte de los jueces y también a la mala fe de las supuestas víctimas simplemente para atorpear este proceso que al final de cuentas esta audiencia era audiencia de precaución y pues esperamos que luego que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva si se es víctima provisional o no ya se entre en el núcleo de la audiencia solicitada por la Fiscalía que es la preclusión porque evidentemente no hay pruebas en contra del expresidente Álvaro Uribe Por eso, pero uno se pregunta doctor Mosquera por un factor fundamental que es el factor del tiempo es que el presidente Uribe escapando de la persecución que le hace la Corte Suprema de Justicia renuncia a su carácter de senador de la República se somete a la jurisdicción ordinaria en esa jurisdicción ordinaria se presentan los desarrollos que estamos comentando con usted y el presidente Uribe sigue subiudice y le siguen apareciendo víctimas como la señora de Yanira es como se llama la ex, que será eso sí se podrá hablar de examante de este salvaje de Monsalve y el señor exfiscal general de la nación y entonces ahora aparece también Gonzalo Guillén este, ¿qué título reclama para ser víctima del presidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, en un episodio lamentable el abogado de Guillén y el propio Guillén que son los malquerientes del expresidente Públicos tratan de hacerse parte de este proceso alegando que como ellos son mencionados dentro del expediente entonces que por eso tienen el derecho de estar ahí y de reclamar que son víctimas esto simplemente es una estrategia de todos estos actores malquerientes del expresidente Uribe para torpedear la audiencia y esperamos que sea el Tribunal de Bogotá Superior que establezca que ninguno ni de Yanira ni del señor Gonzalo Guillén son víctimas y que prosiga la audiencia que realmente solicitó la Fiscalía pero realmente es un tema de que todos los actores procesales de la parte malquerientes del presidente Uribe han querido torpedear este proceso y han querido darle más largas la asistencia de Guillén es la demostración de eso la asistencia de Yanira y muy bien en el futuro van a querer seguir asistiendo más víctimas pero aquí yo creo que se les acaba el jueguito porque van a tener que nombrar simplemente a un vocero de todas esas supuestas víctimas para que sea el que los represente y ya dejemos de escuchar tantas intervenciones falaces e inoportunas del señor Montalegre de Perdomo del abogado de Guillén y de todos estos personajes pero mientras tanto el tiempo corre doctor Mosquera ¿hay algún estimativo que puede hacerse de cuánto tiempo va a tardar el proceso en el tribunal solamente para saber si hay víctimas o no hay víctimas y después en el juzgado para saber si finalmente si hay preclusión o no hay preclusión ¿esto va a ser cuánto tiempo doctor Mosquera? pues en términos que se han estado analizando estamos entre uno o dos meses más o menos entre el tema de las víctimas y la audiencia como tal doctor Londres ¿uno o dos meses? así es bueno pues son muy optimistas ustedes los felicito y ojalá no fuera sino uno o dos meses lo cierto es que el tiempo corre el presidente Uribe es como dicen en los términos forenses un encartado está acusado está acusado y nadie sabe de qué doctor Mosquera después de tanto tiempo cuéntenos al aire de qué acusan al presidente Uribe otra cosa es que sea culpable o no pero siquiera de qué está acusado cuál de sus conductas de sus conversaciones de los documentos que se le hayan encontrado puede ser un motivo de acusación de qué cuéntenos pues doctor Londoño esa misma pregunta se le elevó a un respetado jurista a nivel internacional el doctor Luis Greco que es la máxima exponencia en derecho penal e inclusive citado por la propia Corte Suprema de Justicia y él llega a la conclusión de que el expresidente Uribe no cometió conducta alguna que estuviera en el escenario penal que no entiende por qué se desarrolló dicho proceso y que inclusive los delitos que se les pretenden imputar o que se le imputaron por parte de la Corte Suprema de Justicia carecen de total asidero en probatorio y él estudió todas las pruebas y lo que establece es que dentro de esas 20.000 22.000 conversaciones ninguna establece una conducta penal reprochable y por el contrario lo que demuestra es transparencia y solicitudes de legalidad en todo este expediente entonces aquí realmente es un proceso injusto y arbitrario y en eso se caracteriza cuando la política quiere hacer procesos judiciales lo que es de una gravedad extraordinaria y entonces a estas alturas no sabemos de qué se acusa el presidente Uribe y el tiempo sigue su marcha el presidente perdió la calidad de senador de la república y ahora queda en manos de un tribunal cuyos miembros dependen de la Corte Suprema de Justicia en su futuro es que eso hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que la Corte Suprema de Justicia está contra el presidente Uribe que escribió mil quinientos cincuenta y tantas páginas donde no dice nada en contra del presidente pero ahí lo tiene y ahora son subalternos los del tribunal los que van a decidir estos temas dentro del proceso del presidente Uribe eso cómo va a ser o estos magistrados del tribunal se tendrán que declarar impedidos porque cualquier avocación que tengan para llegar a ser magistrados auxiliares o magistrados en propiedad de la Corte depende de esos magistrados de la Corte que son sus superiores y que son persecutores del presidente Uribe así es doctor Londoño realmente también preocupa mucho el hecho de que el señor Hernández presidente actual de la Corte haya salido previamente a esta audiencia a presionar las decisiones de la juez veintiocho y a decir palabras más palabras menos que el expresidente Álvaro Uribe era culpable según él y cuando realmente eso no dicen las pruebas y a validar esas interceptaciones ilegales y aquí hay muchas anomalías doctor Londoño y pues la ciudadanía gracias a este proceso que es público porque es ley novecientos seis se pueden prender las luces y verificar que efectivamente haya imparcialidad e independencia de las partes de los del tribunal de Bogotá y si no pues haremos las denuncias correspondientes algo doctor Londoño que le quiero agregar a esto y se lo doy en exclusiva porque así hicimos hace un tiempo que me comprometí en darle a conocer qué pasaba con la denuncia de Iván Cepeda que se presentó por la eliminación de esos chats la semana pasada encontramos algo muy anómulo de doctor Londoño y es que el señor Iván Cepeda le miente flagrantemente a la Corte Suprema de Justicia cuando se le hizo una pregunta concreta y era de qué celular el abonado telefónico conversaba con el señor Monsalve y el senador Cepeda da a conocer ese número y lo dice en la audiencia y resulta que la semana pasada nos encontramos que en el computador de Monsalve aparecía otro celular con los que tenía conversaciones con Iván Cepeda es decir el senador Cepeda faltó a la verdad y encubrió el verdadero abonado telefónico con el que tenía conversaciones con el señor Monsalve y el acusado es el presidente Uribe por eso le decía al comienzo que a uno le da la sensación de estar asistiendo a una pesadilla o a una audiencia inversa aquí los acusados debieran ser Monsalve y Cepeda y de Yanira y el exfiscal y el exvicefiscal esos debieran ser los acusados y el presidente Uribe el acusador y estamos asistiendo exactamente al proceso inverso el único absolutamente inocente contra el que no hay ni siquiera un principio de prueba ni por escrito ni verbal ni de ningún tipo es el presidente Uribe y es el acusado ¿cómo es esto? Doctor Londoño y voy a cerrar con algo y es lo que dice el doctor Sergio Marquisio gran reconocido abogado italiano en Derecho Internacional de los Derechos Humanos que dice que este proceso solo se puede comparar a la Europa Oriental en donde no existen leyes en donde no existe aplicación de derechos sino lo que existe es una aplicación de arbitrariedades con apariencia de derechos para realmente una persecución política a través de los canales judiciales tres grandes juristas a nivel internacional ya dictaminaron declararon estudiando las pruebas y los hechos que este proceso no debe continuar contra el expresidente Uribe aquí hay una serie de violaciones de derechos humanos aquí no se configura ningún delito lo dice Luis Greco y también Matías Herde en gran reconocido constitucionalista establece que todas esas conversaciones entre el expresidente Uribe y sus abogados que de hecho no dicen nada ni siquiera deberían estar dentro del proceso porque son una violación a la confidencialidad entre abogado cliente bueno pues y entonces esto que sigue el juzgado le manda al tribunal el expediente no cierto así es se lo manda le manda los alegatos y viene en el tema del estudio del mismo pero estudio por parte de alguien viene un reparto y ese reparto se hace a la suerte y le toca a uno de los magistrados del tribunal sí aquí va a existir tres magistrados que estudien las alegaciones de estas personas sala penal suponemos sala penal sí yo creo que por la relevancia de esto se va a elevar para una decisión de una decisión colegiada entonces claro pero entonces ahí tiene que haber un ponente alguien que tome la iniciativa y alguien que presente el resultado de sus estudios en una ponencia a los demás magistrados que se reunirán que se reunirán una vez o varias o muchas para examinar si les gusta o no les gusta la ponencia hasta que hasta que finalmente tengan una decisión bueno doctor Víctor Mosquera muchas gracias por acompañarnos y por tratar de entender este expediente que debiera ser exactamente a la inversa un expediente de Álvaro Uribe contra quienes lo acuse doctor Víctor Mosquera muchísimas gracias por acompañarnos gracias doctor Londoño a usted y a todos los oyentes gracias por acompañarnos